Enero 3. La obra santa. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de él, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2.15. Lectura en que la recomendada Mateo 25.14-30. Ahora Moisés nos dice que la tierra se entregó al ser humano a condición de que la cultivara. Cabe deducir, pues, que el ser humano fue creado para que se dedicara al trabajo y no permaneciera ocioso. Ciertamente, el trabajo se concibió como algo placentero y grato, libre por entero de cansancio y malestar, dado que Dios había dispuesto que el ser humano cultivara la tierra. También condenaba todo reposo indolente. Nada hay más contra la natura que pasarse la vida comiendo, bebiendo y durmiendo sin trabajo que hacer. Afirma Moisés que a Adán se le entregó la custodia del huerto. Tal cosa muestra que poseemos todas las cosas que Dios nos ha entregado a condición de que nos contentemos por utilizarlas de forma privada y moderada, y de que quiremos lo restante. Que el dueño de un terreno disfrute de su cosecha anual sin permitir que la tierra resulte perjudicada por su beneficio. Que trabaje para dejar la inherencia a sus descendientes en el mismo estado que la refirió, o mejor que irada a su carne. Que se alimente de sus frutos de tal forma que no la agote por el exceso del lujo, ni la perjudique o destruya por negligencia. Y no solo eso, que cada uno de nosotros se considere un mayordomo de Dios en todo lo que desea para demostrar economía e inteligencia, con todas las buenas cosas que Dios nos ha dado. Obrando así, no nos comportaremos de forma disoluta ni corrompida. Corromperemos por una utilización indebida a aquello que Dios nos exige que protejamos. Meditación. Trabajar con Ainko es un don de Dios, no una maldición del pecado. Gozémonos, pues, en el trabajo bien hecho. El trabajo dirigente y intuituoso glorifica a nuestro Creador, al cumplir una parte importante de su voluntad para el género humano. ¿Trabajas para Dios o para los hombres? Enero 3 Si la eternidad es lo que nos espera, entonces no tiene sentido vivir preocupándonos por las necesidades y los deseos de este pequeño momento. No hay duda al respecto. La Biblia es un libro panorámico que nos llama a vivir vidas panorámicas. La Biblia nos ayuda a expandir la elasticidad de nuestra mente cuando pensamos en las cosas que sucedieron antes de la creación del mundo y en aquellas que sucederán dentro de mil años. La Biblia no te permite vivir para el momento, no te da espacio para reducir tus pensamientos, deseos, palabras y acciones a una simple idea espontánea o alguna emoción que te asate en algún tiempo específico. En ese momento, tus pensamientos podrían parecer más importantes de lo que realmente son. En ese momento, tus emociones podrían parecer más confiables de lo que realmente son. En ese momento, tus necesidades podrían parecer más esenciales de lo que verdaderamente son. Fuimos diseñados para vivir vidas que estén relacionadas con un principio y un final. Fuimos creados así, debido a que todo lo que hacemos tiene el propósito de conectarse con aquel que es el Alfa y el Omega, que lo creó para su gloria. Es difícil vivir con una perspectiva eterna. La vida parece reducirse al momento presente, una y otra vez. Hay momentos en los que parece que lo más importante en la vida es evadir un tráfico, ganar un argumento o satisfacer un deseo sexual. Hay momentos en que nuestra felicidad se reduce al deseo de obtener un par de zapatos nuevos o una comida gratis en la casa de un amigo. Hay ocasiones en las que todo lo que sabemos sobre Dios y sobre nuestra identidad es oscurecido por las emociones y necesidades del momento. Hay ocasiones en que nos perdemos en la historia de Dios. Perdemos nuestras mentes, nuestro rumbo y nuestro enfoque en Él. Dios nos recuerda que esto no es todo lo que hay, sino que fuimos creados y recreados en Cristo para la eternidad. Dios nos recuerda que no debemos vivir para los tesoros del momento. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 al 20 Piensa en esto. Si Dios ya te ha otorgado un lugar en la eternidad, entonces también te ha otorgado toda la gracia que necesitas para el camino. De lo contrario, nunca llegarías. En Él encontramos gracia para nuestros corazones débiles y distraídos. En Él encontramos redención para nuestra trono, suficiencia y falta de enfoque. El Dios eterno te permite disfrutar de su gracia eterna para que puedas vivir con una perspectiva eterna. Para profundizar y ser alentado, Lucas 12, 13 al 21 Gracias. Gracias.